Jorge González, doctor Jorge González. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más entrar en la clínica nos encontramos con una palabra que la preside, que es slow. Para todos aquellos que saben inglés, saben evidentemente lo que significa, pero para aquellos que no, le tendremos que decir que es despacio. Sí, en calma. En calma. ¿Qué es la odontología slow? Pues mira, la odontología slow es un modelo propio de clínicas SW que cambia por completo la visita al dentista para convertirla en una experiencia positiva. Innovamos la forma en la que prestan los servicios de odontología, desde la calma, la comunicación y la recuperación del factor humano, algo que consideramos imprescindible en un centro dental. Supongo que tu clínica o vuestras clínicas, para adaptarse a esta nueva filosofía, apreciasteis unas ventajas adicionales para el paciente que no tienen las clínicas convencionales, las clínicas dentales convencionales, supongo. Sí, exacto. Las ventajas que aporta el paciente en realidad son muchas. Nos interesa por una parte conocer primero a la persona, al paciente, el paciente se siente más escuchado, acompañado en todo el proceso y conocer la planificación de todo el tratamiento. Es decir, un paciente cuando entra en la consulta, hacemos el diagnóstico, le hacemos un plan de tratamiento y le damos todo el proceso de todas las citas que va a llevar en todo el tratamiento para que sepa un poco el tiempo de tratamiento, el número de citas y el tiempo que va a estar en cada. Gracias a la Andrología Slow también lo que hacemos es reducimos el número de visitas y las hacemos más productivas y optimizamos los costes y establecemos un vínculo emocional entre nuestro equipo y el paciente. Y nos tomamos el tiempo necesario para hacer las cosas bien, en calma y cuidar hasta el último detalle. Y eso se logra siempre renunciando a las prisas que suele haber en las consultas dentales. Y algo fundamental, en lo que también estáis muy preocupados, en las clínicas que abrazan esta filosofía, es el ayudar al paciente a vencer ese miedo casi antropológico que se tuvo siempre de ir al dentista. ¿Cómo hacéis vosotros en las clínicas, Jorge Mato, para que el paciente llegue sereno y tranquilo y sin miedo? Claro, el paciente necesita tiempo para ser escuchado, que a veces el miedo viene por eso, que el paciente viene a una clínica dental, se la tiene con prisas, lo sientes en un sillón dental y está ahí como nervioso. Entonces, lo que hacemos nosotros es escuchar al paciente, hacerle sentir que es el centro de todo y nos ponemos en su piel un poco. Le damos los pequeños detalles, lo es clave para mejorar su experiencia y que se sienta más seguro. Por ejemplo, una cosa que nos dicen nuestros pacientes es que no huele a dentista. Entonces ganamos su confianza y eso es básico y lo cambia todo. Bueno, ¿y a qué huelen entonces las clínicas? Pues las clínicas Jorge Mato tendrán que venir los pacientes a comprobar la experiencia que le vamos a transmitir en todo el proceso. Entramos ya, si quieres, un poquito en materia, porque supongo que a la gente, aparte de conocer el funcionamiento de las clínicas, vuestra filosofía, también le gustará saber algunas cositas que tengan algo que ver con la salud bucoedertal. Es decir, para empezar por algo sencillo, ¿cuál es el consejo fundamental, o uno de los primeros consejos para tener una salud bucal aceptable? Pues el mejor consejo que le puedo dar es que visiten al dentista una vez al año, al menos, y nuestro método lo que testea es que cuanto más prevención, menos patologías aparecen, y por lo tanto menos necesaria también es la intervención en el dentista. En definitiva, hay un beneficio en ahorro y en salud en general. En nuestra clínica Jorge Mato también contamos con un plan de prevención que se llama un plan W, que está diseñado para mejorar la accesibilidad de los pacientes a la odontología y también para mejorar su sonrisa. Bien, cuéntanos entonces que me hablabas de las clínicas W o W. Sí. No es una franquicia, vamos a dejarlo claro. No, no es una franquicia. Las clínicas W es una red de clínicas dentales. En España hay ya más de 50 clínicas W y son clínicas tradicionales de toda la vida con nombre y apellidos y están gestionadas por el propietario, el dentista. Y lo único que hacemos es que nos asociamos una serie de profesionales de odontología para competir con otras clínicas y poder ofrecer precios competitivos y hacer formaciones y estar siempre al día en lo que es el mundo de la odontología. Y ahondando un poquito en la filosofía de vuestra clínica, yo creo que esa filosofía es fundamental sobre todo para los niños pequeños, porque los que ya tenemos cierta edad, somos un poquito falluditos, nadie nos quitó desde que teníamos una temprana edad el miedo de ir al dentista, lo veíamos como algo tremendo. Y sin embargo creo que esa filosofía, corrígeme si me equivoco, para los pequeños puede ser la mejor filosofía posible, para que desde temprana sepan que ir al dentista es como ir a un parque de juegos. Claro, sin duda alguna. La odontología H-Low lo bueno que tiene es que es una experiencia, que tú pones a la clínica, desde el primer momento, estás el paciente siempre atendido, está tranquilo, lo pasamos, le dedicamos tiempo al gabinete y a los niños en concreto, le dedicamos mucho tiempo, en la primera consulta no se les hace nada, solo se les habla con ellos, se les pregunta cosas, se les hace una exploración muy leve, intentamos coger confianza con los niños y con los padres para que vengan al dentista, pues como van a un parque de juegos. Sobre todo para que la prevención empiece desde tempranas edades y se mantenga a lo largo del año, y a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre para que la salud bucodental sea la gran olvidada del resto de salud? ¿De qué nos componen? La prevención es importantísima, porque si la prevención no hay nada, de hecho muchas veces los pacientes te dicen que caro es el dentista, ¿no? El dentista sí que tiene un coste, pero también es verdad que si haces prevención, desde pequeño vas al dentista, los mantenimientos, pues el dentista no es caro. El dentista sí, y después también desde el punto de vista médico no tienes que ser tan invasivo. Hay gente que a lo mejor no va en 20, 30 años al dentista, y claro, después cuando viene hay que hacer muchas actuaciones, desde ortodoncia, desde implantes, desde cirugías, etc. Entonces yo creo que la prevención es lo más importante para la salud y para evitar esos costes elevados en los tratamientos. Al dentista siempre se llega cuando el problema ya es muy evidente, ¿verdad? O casi siempre. Exacto, la gente llega ya cuando hay un dolor, pero ese dolor ya es generalizado y hay problemas a nivel integral. Entonces es mejor hacerlo mucho antes y hacerlo despacio. Exacto, como la filosofía es low, hacerlo en calma y con tranquilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.